El amor Sentí el dolor, sentí la detección de mi primer error, de mi primer amor, mas luego amaneció y el sol volvió a brillar. Recordaré como te conocí un día sin pensar, fue tan fugaz, fue tan sintomisor, que te llegué a olvidar. Más como el sol penetra en la piel, así entró el amor tan dentro de mi ser, que entonces comprendí que ya sin remisión me enamoré de ti. Una sencilla canción de amor, como una flor para ti. Una sencilla canción de amor, en el jardín de mi amor la elegí. Y te diré lo que yo siento hoy, que el tiempo nos unió, te lo diré como los expresar desde mi corazón. Quiero cantar lo que dentro de mi, no puedo ya guardar, tratando de salir, te quiero así cantar, con toda sencillez, una canción de amor. Una sencilla canción de amor, en el jardín de mi amor, en el jardín de mi amor, en el jardín de mi amor. Una sencilla canción de amor, en el jardín de mi amor. Una sencilla canción de amor. Gracias por ver el video.